Gloria a Dios, aquí estamos con el videíto hoy del huerto, en casa, mira aquí están haciendo otra matita de melón, mira como va, y aquí está la de chinola, mira, cargadita de chinola, esta mata tiene las hojas granduras, entonces ella, mira ahí hay más, pero ella la esconde la chinola, mira, va a poder abrir, mira aquí tiene más, tiene más. Mira ahí otra, gloria a Dios, ahí está, mira aquí como está el sol, gloria a Dios, y ahí está ya cargada de flores y de frutos, tiene muchísimas flores por doquier, mira están cerrando ya para ponerse, vuelve a ese chinola, algunas ya están cerradas, gloria a Dios, pero ahí estamos, y gloria a Dios, que belleza. Es verdaderamente, todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno, en gran manera, gloria al Señor, ahí está, el huerto, que lo disfruten, gloria a Dios. Aquí tenemos, aquí tenemos una mata de baldo también, de bordo, por cierto, muy bueno el té, mira, sirve para limpiar, para, es muy bueno, muy sabrosito, un poquito amargo, pero le cae muy bien al pueblo. Bueno, hasta aquí por ahora el videíto.